Desde el punto de vista de nuestras asignaturas, la aplicación de redes sociales nos puede servir como complemento y como espacio en el que los estudiantes puedan desarrollar competencias, tanto específicas de nuestra materia como aquellas más transversales relativas al pensamiento crítico, expresión oral o escrita, creatividad, etc. Destacan cuatro enfoques educativos cuando aplicamos estas redes. En primer lugar, motivacional, donde nuestra prioridad es involucrar a nuestros estudiantes. Luego otro meramente informativo, donde la comunicación será sobre todo unidireccional, del docente al estudiante. El tercero será comunicativo, buscando nuevos formatos, más cercanos a cómo interactúan nuestros estudiantes, tratando de vencer los problemas que en muchas ocasiones ofrecen los medios más tradicionales, aunque no debamos abandonarlos para aquellas comunicaciones oficiales. Y por último, y no menos importante, un enfoque formativo, en el que buscamos generar una experiencia de aprendizaje asociada a competencias. Con independencia del enfoque o enfoques, pues será habitual que apliquemos más de uno o incluso todos. Este nuevo espacio al que estamos trasladando nuestra asignatura, es decir, el aula, se le conoce como comunidad virtual de aprendizaje, también como comunidad de práctica o comunidad virtual de práctica. Una comunidad de aprendizaje es un grupo de individuos que están interesados en aprender sobre algún tema o temas, es decir, tienen una finalidad educativa y se fundamentan en el hecho de que las personas aprendemos socialmente. Este tipo de comunidades favorecen aspectos como la comunicación y la participación, ayudando a sus miembros a pasar del contexto académico al mundo real. Estimulan el aprendizaje a través de interacciones que se dan entre sus miembros mediante sus reflexiones y recursos o ideas compartidas, generando nuevo conocimiento de manera colaborativa e incluso generando nuevos contenidos. A continuación te proponemos cinco fases para que puedas aplicar al diseño de tu asignatura redes sociales. En estas fases no tenemos en cuenta como tal la propia fase de desarrollo del material que se ha contemplado en el diseño instruccional de cualquier asignatura. Supondremos que dicho material ya se ha elaborado previamente. La primera fase será la de análisis, siempre desde un punto de vista didáctico, tanto de la asignatura como del perfil de nuestros estudiantes, con la finalidad de detectar necesidades, posibles carencias o problemas sobre los que podamos actuar. Una vez realizada esa labor de detección podremos en la segunda fase plantear soluciones y para ello definiremos una serie de objetivos y competencias que nos ayuden a mejorar la docencia. Los objetivos pueden estar relacionados con actitudes, ya sea para enfatizarlas, por ejemplo, mejorar la motivación de nuestros estudiantes o modificarlas, para crear hábitos en los estudiantes, por ejemplo, utilizar las redes sociales como herramienta profesional. Por otro lado podremos definir competencias, si lo que buscamos es una mejora dentro de nuestra asignatura o iniciativa educativa. Podremos, por ejemplo, trabajar competencias específicas de la materia que vamos a dar o transversales como pueda ser la comunicación o el trabajo en equipo. A partir de los objetivos, para poder medir su logro será imprescindible definir indicadores de consecución de estos y para las competencias definiremos resultados de aprendizaje. En la siguiente fase de diseño será el momento de tomar decisiones. En primer lugar, si vamos a optar por alguna acción concreta y bien delimitada o aplicar una metodología más genérica para toda la asignatura. De esta forma podremos definir actividades o dinámicas y para ello será recomendable utilizar de guía los indicadores, por ejemplo, los resultados de aprendizaje. Es ahora cuando podremos ver si será útil y se ajustará a este diseño la creación de un espacio colaborativo, es decir, nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Podremos revisar si realmente nos aporta valor su creación o por el contrario no es necesario. Y este punto es clave, no se trata de aplicar redes sociales porque consideremos que es algo que utilizan nuestros estudiantes o está de moda. Tiene que dar respuesta a una necesidad, aunque ésta sea la de motivarles, pero siempre dentro de unos objetivos claros definidos previamente. En el caso contrario, dedicaremos un tiempo y esfuerzos que puede que no den los frutos que esperamos, un buen diseño e integración de la estrategia dentro de nuestra asignatura es lo que nos acercará al éxito. Por lo tanto, si consideramos en este momento que el uso de redes sociales no aporta un valor adicional o no ayuda a conseguir algún objetivo definido previamente, será mejor optar por otras soluciones. La cuarta fase consistirá en la implementación y es ahora cuando podremos empezar a hablar de tecnologías y herramientas con nombre y apellidos. Una vez tenemos claros los objetivos y a través de qué metodología, estrategia, acciones se van a llevar a cabo y qué actividades o dinámicas vamos a utilizar, dentro del abanico de opciones que nos ofrece la web, escogeremos aquella o aquellas que más se ajusten. Fíjate que prácticamente es al final cuando tomamos esa decisión y es que la clave será depender lo menos posible de la tecnología. No olvides que estas plataformas cambian constantemente sus características y en muchos casos pasan a ser de pago, con opciones premium o incluso cierran. En esta fase es donde, según la tecnología escogida, crearemos, siguiendo el diseño definido, la comunidad de aprendizaje. Y es posible que sea necesario ajustar mínimamente o afinar alguna actividad o dinámica, pues no siempre estas tecnologías se adaptan a nuestras necesidades, pero no debería ser grandes cambios en el diseño. En estas dos fases sería recomendable no olvidar la complejidad de toda la experiencia diseñada, desde los procedimientos que tiene que seguir el estudiante hasta el aprendizaje y uso de las tecnologías. Nunca perdamos de vista el foco de nuestra asignatura y, en concreto, de las competencias que queremos que adquieran nuestros estudiantes. Corremos el riesgo de que dediquen más tiempo a la gestión que a estudiar la materia de la propia asignatura. Hagamos procesos sencillos y no abusemos de la cantidad de herramientas. La última de las fases será la evaluación, tanto de la propia experiencia como de la propia actividad de los estudiantes y sus resultados de aprendizaje. Y es que es importante ver si se consiguen alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias marcadas, revisando los diferentes indicadores que hayamos propuesto. Una vez puesta en práctica la experiencia sería recomendable analizar los resultados y, a partir de las lecciones aprendidas y conclusiones extraídas, revisar de nuevo y afinar el diseño desde la primera fase.